Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le vi que la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Con la media vuelta Yo oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le vi que la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Yo la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero No me dijo nada 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 Gracias por ver el video.